Yo no tengo nada que ver, conmigo nunca se han comunicado nadie Y pues ahora si que escriben ahí que no jueguen de esta manera con sentimientos Pues ahora si que yo no tengo nada que ver, como les digo yo tengo contrato Apenas acabo de llegar de la primera sesión de entrenamiento Y pues bueno, ahora si que yo no tengo nada que ver Les mando un fuerte abrazo, que estén bien Nos vemos el sábado en Austin, primeramente Dios, como les repito Yo no tengo nada que ver, yo al final de cuentas casi que si soy el último que me vengo a enterar De las cosas, y pues bueno, como te digo, como les digo Este, yo todavía tengo un contrato aquí Apenas acabo de terminar mi primera sesión Que estén bien, cuídense y solamente era para aclarar eso Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¡Ay!